Bueno, Dani, te encuentro en una orgía, pero de cine. ¿Cómo se come esto? Una orgía cinematográfica, pues genial, genial, muy bien. Hombre, es una orgía, pero es un fiestón también. Y muy bien, muy encantado, muy feliz. Tenemos una pedazo de peli, yo creo, que sí, que está enmarcada en una orgía, pero en la que se habla de muchos sentimientos, súper divertida, con muchos personajes, muy coral, muy guay, yo estoy encantado. Cuando te dicen, vamos a hacer una peli sobre una orgía, ¿qué es lo primero que se te pasa a ti por la cabeza? ¿Cómo fue ese momento? Lo bueno es que me lo dijo Roberto Pérez Toledo, entonces ya ahí uno se relaja, porque Robert, aunque haga un marco como este, tú sabes que no va a ser una mamarrachada, ni va a ser una cosa en la que se pase de... Sino que va... me pareció muy original, me parece que es una película que nadie ha hecho, me parece que estos mundos existen, porque todos hemos ido a este tipo de fiestas, o sea, a ver, no tan orgía, pero sí hemos acabado todos en una fiesta, en un jardín, con espuma, con mucho cachondeo, que luego pasa lo que pasa, y cuando me lo dijo me encantó, además yo creo que los personajes, las historias que va contando... Y al que luego pasa lo que pasa... Sí, claro, porque estas fiestas ya sabemos que esto es un cachondeo, ¿no?, y que la gente luego se va por ahí, y bueno, pero son muy divertidas. ¿Tú nunca has estado en una fiesta de estas? Bueno, alguna que otra. Se ha puesto colorado, se ha puesto colorado. A veces a los actores es como que cuando se les habla de una peli de orgías o de desnudos, alguno le dice, mira, yo no participo porque ya no me quito la camisa, tal, como que hay alguna gente que es reticente a... Parece que si sales desnudo en una peli, pierdes categoría como actor, otros que no... Por ejemplo, algo que se le critica a Mario Casales, solo sabe hacer pelis sin camisa, es como la broma fácil que se ha hecho para criticarle. ¿Qué piensas? Hombre, yo me he quitado mucho la camiseta desde hace muchas... Desde escenas de matrimonio, siempre salía de la ducha, ¿no? Yo qué sé... Son productos, ¿no? Mario hace películas que venden un producto para las chicas también, entonces es un tío que está buenísimo, que tiene su cuerpazo, pues por qué no sacarle sin camiseta. La cosa es cuando no está justificada, yo creo que ahí es cuando uno puede empezar a meter caña, ¿no? Estás hablando de un problema de familia y te estás quitando la camiseta. No tiene mucho sentido. En este marco, desde luego, es una fiesta de la espuma. Aún así, no te creas que yo creo que va a haber tantos desnudos como parece. Hay de todo, ¿no? Pero yo no tengo ningún problema. Cuando está justificado y yo creo que está bien, o sea, no... ¿Te animarías a hacer incluso un desnudo integral? Hombre, son cosas que cuestan, porque hay escenas que uno no está acostumbrado a hacer, ¿no? Y hay un pudor a que todo el mundo te vea... Pero si está justificado... De hecho, sí, hay cosas muy arriesgadas en estas películas. Yo tengo una escena... Una escena de amor muy fuerte con Carlo Durci, porque yo interpreto a un gay. Carlo es mi ex. Nos encontramos en esta fiesta. Y cómo vuelve a surgir todo el amor, ¿no? Y son escenas que sí las afrontas, digamos, con un punto más de responsabilidad o seriedad, ¿no? Es como... te impone un poco. Pero si te relajas, te dejas llevar. Y sobre todo vas a lo que quieres contar en esa escena y te centras en el sentimiento, funciona bien. Hay gente a la que no le gusta ni más hacer escenas gays, porque luego ya sabes que... Pues tanto la gente que rodea el medio, tal, empiezan a especular cada vez que se hace. ¿Te da miedo cuando interpretas a un personaje homosexual? ¿O te da igual? No, de hecho, en Cabaret también hago de Clifford Brassoe, el escritor que cuenta toda la historia, y es un personaje gay. Y yo no lo soy, pero no pasaría nada. Quiero decir, tengo mi novia y... Es que como si por hacer de Hitler o por hacer... Es que siempre me llaman de asesino, ¿no? Y se crea la gente que vas a ir a matarle. Yo creo que la gente, a veces, creemos que no son tan inteligentes, pero yo creo que ven una ficción y saben. Es verdad que si tú irradias que eres el malo siempre, coño, te van a ver y dices, qué mal rollo me da, ¿no? O si hay buen rollo, pues escenas de matrimonio, la gente a mí cuando me ve mucho es como de... ¡Eh, tío, qué guay! Se piensan que vas a ir contando chistes por la calle, ¿no? Ahí sí hay esa dirección, pero no tiene por qué. Yo soy actor, hago todo tipo de personajes, y creo que no estoy encasillado en ese aspecto. Hablábamos de Gintoni, ahora decías Gintoni. Habéis marcado recientemente máximos de audiencia. ¿Cómo se vive esto en el rodaje? Hombre, el equipo está encantado y yo creo que estamos todos muy felices porque justo antes de arrancar la tercera temporada hicimos nuestro récord histórico y de ahí hemos ido hacia arriba y yo creo que tenemos una temporada muy, muy potente con unas incorporaciones maravillosas. Han creado unos personajes y han traído a unos fichajes que yo creo que la gente en las redes y tal te lo comentan. ¡Oh, qué guay este nuevo, aquel! Yo creo que tenemos una serie que va creciendo que está con muy, muy buena salud y maravillosa. A veces estas series diarias llegan también al prime time. ¿Tú crees que podría dar esta serie el salto al prime time? ¿En algún momento? ¿Por qué no? Nosotros estamos en el access. Escenas de matrimonio le pasó un poco igual, ¿no? Terminamos en escenas... Yo recuerdo que estábamos todos los viernes estábamos todos hasta las 12, a la una de la mañana. De hecho, retrasaban el prime time. Antes de tener de matrimonio fue la culpable de retrasar casi el prime time, yo quiero recordar. Sí, porque hasta que no acababan no empezaban. Entonces, claro, en otras cadenas empezaban casi a las 11, ¿no? Porque a nosotros, claro, nos alargaban cada vez más. De todas formas, yo creo que es una manera de forzar un poco el producto. El producto está bien donde está, funciona perfectamente. Hay muchos niños que lo ven. Entonces, si lo ponen más tarde o lo alargan mucho, los niños, claro, tienen que ir a dormir, ¿no? Yo creo que ahí está perfecto y que dure muchos años y que entre mucha gente y que se vaya mucha gente y que sea un gimnasio. Bueno, no, yo qué sé. En esta vida hay que hacer de todo. Yo estoy encantado, ¿no? Pero que si de repente yo me voy y esto dura 20 años, luego vuelvo. En la temporada 18 yo vuelvo a entrar ya de mayorcito. Con el bebé ya es más mayor, ¿sabes? Con una niña ya mayor. En la anterior vez nos decías que estaría bien que llegara un momento en el que retomen escenas de matrimonio. ¿De producirse tú te verías de nuevo ahí? ¿Crees que podrías volver a...? Hombre, no lo sé. Si se produjera habría que ver cómo y... Pero yo no sé si volvería a escenas. Lo que sí volvería desde luego es a trabajar 100.000 veces con Miren. Con Miren, con Miren, sí, sí, sí. Además siempre estamos como buscando proyectos en teatro, en algo en tele y tal. Estuvimos a punto ahora, ha habido ahí algo de... Y nos queremos mucho, somos muy amigos, nos vemos un montón y siempre es como de, joder, porque... ¿Habo en televisión? ¿Con Miren o...? No, hubo algo ahí, pero ya creo que no. Que al final no va a cuajar, pero sería maravilloso y hay una química entre nosotros que se creó porque para las dos escenas fue un poco nuestro arranque, ¿no? Donde la gente nos empezó a conocer más, de forma más popular y se creó ahí una magia muy bonita. Pongámonos a soñar. ¿En qué serie te gustaría protagonizar con Miren y... Con Miren, con Miren y Vargunen. De las que hay, claro, tiene que ser. De las que hay o de las que puedan venir. Dices, mira, esta adaptación americana nos la hacemos aquí, Miren y yo, perfectamente. Expediente, que los dos de detectives. Que nos pongan de los Sopranos, Sopranos o Breaking Bad pero en cambio de un chico y una chica. A mí me molaría hacer algo dramático con Miren. Yo creo que sería... Miren es una actriz dramática sensacional y eso molaría un montón. Además, yo creo que la gente de repente... Un revolucionario robado en televisión. Sí, pero con un poquito más de violencia, ¿no? Un par de disparar, un poco, algo así. Estaría bien, algo así estaría bien. Y ya para acabar, centrémonos en el sexo. De esta película y de todas, ¿cómo es rodar una escena de sexo? Pues a mí me encanta una cosa que decía Denzel Washington que le dijo a una actriz que dice Perdona si me excito y perdona si no me excito. Porque es que una escena de sexo es que es muy rara de rodar. Quiero decir, estás ahí, hay mil emociones, hay mil cosas pero también tienes una cámara y un tío aquí con el micro y tal. Entonces, te tienes que poner recto así, no moverte. Tienes que estar a lo que estar y sobre todo intentar conectar mucho con los ojos del compañero. Porque si no, se convierte en algo tan técnico que se pierde la poca magia que tenga. Pero desde luego no es la escena más natural de rodar del mundo. ¿Cuál es tu truco? Porque algunos nos han contado sus trucos. ¿Cuál es el truco en la escena de sexo? Por ejemplo, al salir desnudo hay algunos que dicen pues yo me pongo una media, otros un... Algo. ¿Tú qué te pones? Yo normalmente he ido con un calzoncillo. Alguna vez era más fácil estar desnudo. Pero más en cosas técnicas, ¿sabes? Porque si no, te están viendo el hilito y tal, no sé qué. Entonces, mientras luego no salga en pantalla, ya está. No lo sé. Yo eso sí, siempre me tiro al suelo. Hago unas flexiones para estar un poco en forma y que se vean los músculos bonitos. Pues muchas gracias, Dani. Mucha suerte. Gracias. Gracias.